¡Suscríbete! Es espectacular, color obispo, la verdad que es un mono increíble con un hombro al descubierto, un genio Francisco Ayala, me encanta realmente este diseño para una fiesta, por supuesto para una boda, para un civil, para un evento. Las joyas son de rubí rubí, miren, de zafiros y diamantes, realmente espectacular el anillo, el brazalete, los detalles y la calidad de estas joyas, es impresionante, miren los aros. Me encanta rubí rubí, muchísimas gracias a ellos también. Los zapatos son de Michel Uzi, unos estiletos divinos color nude, como pueden ver, súper cómodos y versátiles, el color nude que es un must have de la temporada también. El peinado realizado por Gaby Aguirre para Estudio G, que me encanta, recogido de un lado, ondas sueltas, mucho volumen, la verdad le aporta glamour al look. El maquillaje con productos Isla y París y las gafas para dar ese toque al look diurno, son de ozono, miren que lindas gafas. Son las elegidas para este look, con un espejado violáceo, la verdad que me encantan y me parecen que quedan súper cancheras. Electric Tonight Cruisin' down the coast Going about 99 Got my back baby ¡Gracias!